No puede ser, mamá azul. Por favor, mandaras un mail a través de esta dirección. Pero ¿quién te puede estar buscando, mamá azul? Será tu hija. Yo conozco a Soledad Fuentes. Vive en un pueblito donde he estado en México. Da clases de música y actualmente dirige un coro de niños. De Ángel Altamirano. Asunto yo conozco a Soledad Fuentes. Está en el pueblo El Oro. ¡Ay! No puede ser. ¡Qué maravilla! ¿Qué pasa, Isabela? Ya encontré a la mamá de la criada. Encontré a Soledad Fuentes. ¡Ay! ¡Ay! No puedes ir.